En otras noticias, estamos en el sur de la capital del Valle del Cauca, donde se puso en marcha hace varios días un plan de laboratorio vial para descongestionar el sur de la capital del Valle del Cauca. Esta es la entrada a la avenida Cañas Gordas, que va hacia Jamundí. La vía panamericana que viene desde Jamundí hacia Cali ha sido puesta los dos carriles en el mismo sentido, entrando a la ciudad de Cali para poder descongestionar. Aquí la Secretaría de Tránsito dice que está funcionando bien el laboratorio vial. Hoy es la prueba de fuego con la puesta en marcha de todos los buses que van a los colegios del sur de la capital del Valle y también hacia las universidades. Los conductores no están muy contentos, algunos de ellos, con este cambio vial que se ha puesto en marcha acá en el sur de la ciudad de Cali, pero la mayoría de los habitantes han dicho que este laboratorio ha funcionado. Vamos a preguntarle aquí, señor, ¿cómo le ha parecido este cambio vial? No, pues horrible, peor que todos los días. ¿Por qué? Porque está más congestionado que siempre. Las opiniones frente a este laboratorio vial están divididas. Voy a preguntarle aquí a la señora, no quiere hablar. Bueno, vamos a preguntarle aquí al joven, ¿cómo le ha parecido este cambio vial, amigo? Desde que dimos en la paso ancho el tráfico está completamente complejo, es muy difícil moverse. Para mí esta medida no ha funcionado. Yo he escuchado al secretario ahorita en la emisora y para mí estoy completamente equivocado. Muy bien, lo que dice la Secretaría de Tránsito es que ha funcionado. Pueden ustedes ahí conocer las opiniones de los caleños, dicen que no les ha gustado. Algunos han dicho que sí ha funcionado porque se movilizan más rápido, pero la situación sigue siendo un poco compleja, especialmente para la gente que viene de algunos sectores de la ciudad de Cali y que va hacia la ciudad de Jamundí. En el otro sentido, en la vía Panamericana, cuando la gente viene de Jamundí hacia Cali, que los dos carriles están en sentido sur-norte, pues también se están haciendo operativos con más de 50 agentes de tránsito que están tratando de controlar el tránsito vehicular en esta zona. Después de esta prueba se va a definir si la medida continúa o si se suspende según lo que ha dispuesto la Secretaría de Tránsito de Cali. Información en la capital del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.